Bueno, vamos a hablar de ShoeView. ¿Qué es y por qué existe ShoeView? Una de las cosas que mencionó Max, que fue muy interesante, al menos cuando nosotros empezamos a hablar de todo este tema de seguridad, fue el tema de los visual hackers, el radio de éxito que tiene un ataque visual, y como ustedes pudieron ver, estamos hablando del 90%. Ninguno de ustedes creo que me podría discutir que la forma en que trabajamos está cambiando. La forma en que nosotros estamos y dónde estamos trabajando, ha ido evolucionando de una manera tremenda en los últimos años. Y una de las cosas que Max mencionaba al principio era la oficina del futuro. ¿Qué sucede ahora? Estamos trabajando, por ejemplo, ustedes aquí, side by side, estamos a lo mejor alguien allá afuera tomando una cerveza en la playa y puede estar trabajando, o inclusive cuando veníamos de viaje para acá, vamos trabajando en el avión y no sabemos quién está alrededor nuestro. Entonces, muchas veces va a haber gente que puede ser la competencia, puede ser alguien malintencionado, etc., que puede estar tratando de volar a toda nuestra información. Al final de cuentas, la parte del visual hacking es la cosa más simple, porque no necesitamos nada más que un ojo bueno, ni siquiera los dos. Solamente con un ojo bueno podemos estar viendo qué es lo que la persona del lado está haciendo. Si tenemos mala intención, podemos hacerlo, o podemos tomar esa información. Entonces, quiero mostrarles un video de una situación que sucede en mi a menú ahora con la nueva forma en que nosotros trabajamos, para que ustedes vean y nos puedan decir si realmente esto es real o es algo que nos estamos inventando en Brasil. ¿Ok? Vamos a ver el video. Yo soy Comedian Jack, y hoy vamos a hablar de una visión de la visión de los hombres. ¿Qué? No, 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 no. He's looking at emails right now. What do you mean? I can see from here. He's reading emails. He's trying to put things over. Just like multi-tasking. He's looking at the profiles. He's like that. It's opening up a new page. Ah, No, 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 no. Just look at our pictures. I can see a thing here. Behind me I have a whole line. Is that a spreadsheet or something like that? Looks like tops are women's clothing. Open up and close down a little. Here's a Delta flight. no, no, no 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 se no i estoy a stone yes no, no 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 see the guy was in nuts no, no problem thank you for watching the video, everybody be sure to click click the link below to learn more about HPSherview an integrated privacy screen that allows you and only you to see if it's on your computer see you later Bueno, lo hicimos de una manera cómica Pero imaginen ustedes Por ejemplo, está una persona de la Pepsi Trabajando en un aeropuerto Tiene toda la imagen de la Ford, etc O sea, no es un tema nada más cómico Como lo hicimos ver aquí Sino es un riesgo que realmente podemos tener Entonces, ¿qué es lo que hicimos como HP? Fue crear la solución de ShureView ShureView como tal, como lo decía Max Es una pantalla de seguridad Que no necesitamos agregar No hay que comprar algo extra No tengo la capacidad de quitarlo Simplemente viene integrada Ya naturalmente dentro del hardware Y solamente con el toque de dos botones Que son la función IF2 Podemos activarlo o desactivarlo a plástico ¿Ok? En el momento que estemos nosotros trabajando Es alguno que está pasando por atrás de ti Se le están haciendo los ojos muy largos Puedes activar el físico de privacidad Y automáticamente no puedes estar tranquilo Que solamente tú estás viendo la información Que tienes en tu pantalla ¿Ok? Pero para mostrar que es mejor que ustedes lo vean Entonces lo que vamos a hacer es mostrarlo En esta máquina específicamente Para que ustedes vean cómo funciona la aplicación ¿Ok? Entonces Básicamente Esta es una máquina Elite Y es 30G2 Acaba lanzando el mercado en abril Si ustedes están viendo lo de frente Voy a usar a las personas que están aquí frente de mí Pueden ver ahorita que la información Está totalmente accesible ¿No? Está también por ahí La cámara necesita ver la tele Al momento que yo voy Y activo el privacy filter La gente que está en frente de mí No puede ver Pero sin embargo La gente que está a un lado Deja de ver la información ¿No? Y van a empezar a ver una pantalla blanca Por ejemplo Los que están acá Voy a mojotar ahora Al siguiente lado Entonces ahora Ustedes que están ya en una nulfora De los 30 grados Solamente van a poder ver Una pantalla blanca Y no pueden ver nada De la información Entonces al momento Que ustedes están trabajando otra vez En el esquema de oficinas abiertas En el esquema de aeropuertos Etcétera Con esta solución Ustedes van a estar seguros Que nadie más que ustedes Está viendo la información Que se encuentra en la pantalla ¿Ok? Vuelvo a ponerlo Solamente con la toca De dos teclas Se puede activar Y desactivar ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Solo resumen? Interesante ¿No? Y con eso dejamos Que la gente Que le encanta estar viendo Las cosas que no Pues alguna vez